Nuestro sistema inmune es quien nos defiende de las amenazas externas como bacterias y virus. Hoy veremos cómo fortalecer el sistema inmune en los niños junto a la nutricionista Katherine Larreguibel. Y estamos ya con Katherine Larreguibel, nutricionista clínica que nos acompaña en el programa para hablar del sistema inmune, el sistema inmune en los niños y cómo desde la alimentación podemos mejorar, potenciar su sistema inmune. Gracias Katherine por estar con nosotros. Gracias Claudio por estar aquí nuevamente por la invitación, como siempre. Oye, es un tema, es un tema hoy día, el sistema inmune yo creo que se habla muchísimo de las defensas del organismo y todo este cuento y a pesar de que los niños no son afectados, no es cierto, como los adultos por el coronavirus, claramente los papás siempre estamos preocupados, no solamente ahora, siempre preocupados porque tengan buenas defensas. Claro, sí, porque en realidad obviamente ellos, independiente que el coronavirus justo es algo que no los afecta tanto como tú bien dices, pero muchos de los virus del invierno son los más afectados en el fondo, entonces en términos generales obviamente a pesar de que el coronavirus no es, sí tenemos que estar preocupados porque hay otros virus que sí los afectan y muy chiquititos y ver sufrir un niño chiquitito, una guaguita recién nacía por algún virus de estos medios extraños, es súper doloroso en términos de papá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Primero tenemos que entender que la respuesta inmunológica principalmente se desarrolla durante los tres primeros años de vida, ahí es donde más desarrollamos la respuesta inmunológica de nuestro organismo, entonces todo lo que nosotros le demos desde intrauterino, o sea desde que está en la guatita la mamá, hasta que llegó a los tres años, es clave para que su sistema inmunológico se desarrolle como corresponde, entonces tanto la alimentación equilibrada, las horas de sueño, la parte emocional que nosotros le entregamos, todo eso es fundamental para que su sistema inmune funcione correctamente. Hay una parte y que es la clave, lo que en el fondo se ha estudiado más últimamente, que es la microbiota intestinal, son estas bacterias que nosotros tenemos en el intestino que ellas nos ayudan a mantener como la defensa, las barreras de defensa de nuestro organismo y eso se crea desde que la guaguita en el fondo nace, en el canal del parto en el fondo, por eso se recomienda que ojalá las mamás que puedan lo tengan por parto normal en el fondo, porque ahí se llena de estas bacterias, la guaguita también, y hace que se empiece a colonizar, en el fondo de estas bacterias beneficiosas para su organismo, esta guaguita. Y con los alimentos también empezamos a colonizar esto, obviamente los alimentos que tienen mucha fibra, porque esos son los prebióticos, los que alimentan a la flora intestinal, entonces por ejemplo las frutas, las verduras, son súper importantes en los niños, más importantes que en un adulto, yo me atrevo a decir, mucho más importante en los niños y también obviamente hay alimentos que contienen o suplementos que contienen estos bichitos ya, por eso la leche materna es una de las cosas que más se recomienda dar en etapas tempranas, porque en el fondo va a ayudar a colonizar este intestino en el fondo, y por eso si es que tenemos que darle fórmula por ABC motivo, también fijarnos a lo mejor que también esta leche como artificial contenga alguno de estos microorganismos. Esa es una parte. La otra parte importante son las vitaminas y minerales, porque también ayudan al sistema de defensa del niño. La vitamina D, ahora se ha escuchado harto con esto del COVID en general, que es súper importante para las defensas, y sabemos que la vitamina D, si estamos en la casa más encerrado, no la vamos a obtener mucho, porque el 90% de la vitamina D se obtiene por la exposición solar, entonces si es que estamos medio encerrado en la casa, el niño no puede salir tanto a jugar como salía antes, en ese caso es bueno suplementarlo en esta etapa o en esta época del año con algún suplemento de niños que contenga vitamina D. La vitamina C también es fundamental, el hierro es fundamental también para el sistema inmunológico de los niños, entonces es un complemento de distintos alimentos, no solamente de uno. Claro. Ya, no es que yo te diga tiene que comer, no sé, más pescado el niño porque tiene mucha vitamina D. Claro, sí, pero también necesita a lo mejor la vitamina C, que se encuentra en las frutillas, que se encuentra en una naranja, en un kiwi, etcétera, entonces la idea es que sea una alimentación súper equilibrada para los niños, si bien para los adultos también es importante, pero para los niños es más importante aún. Entonces, como existen niños que son a lo mejor más mañosos o que nos cuesta a lo mejor incorporar ciertas frutas, ciertas verduras o nos cuesta incorporar algún tipo de alimento en particular, en ellos es fundamental a lo mejor hacer una suplementación. Se sabe, o sea, siempre los pediatras indican suplementación de vitamina D en etapas tempranas y de hierro en etapas tempranas a los lactantes en general. Correcto. Estos ojalá se prolonguen, se han hecho varios estudios y que ojalá la suplementación siguiera más o menos hasta los tres años, ya sería como lo óptimo, porque eso a la larga va a fortalecer este sistema inmunológico y va a ayudar para que en un futuro ese niño a lo mejor no necesite estar tan preocupado en el fondo, porque ya tiene sus tropezas creadas. Katy, si tuvieras que recomendar un suplemento para poder ayudar a las mamás justamente en esta labor, para potenciar más el sistema inmune de su hijo, ¿hay alguna marca, algún suplemento en específico que pudiéramos recomendar a las personas? Sí, mira, en realidad yo soy muy partidaria de los productos de Salus, que son productos orgánicos y son en formato líquido. Para los niños hay uno en particular, que obviamente tiene todas las vitaminas en la proporción correcta para un niño, que se llama Kinder Vital, que es un multivitamínico en formato líquido que tiene distintas hierbitas que lo hacen dulce, entonces como que al niño le es agradable tomar, no es como un jarabe que los niños lo rechazan, esto es bastante agradable porque parece como que estuviera tomando un jugo, pero en formato natural obviamente y tiene todas las vitaminas que necesita un niño en etapas tempranas, ya hasta etapas más grandes. En la adolescencia también las vitaminas juegan un rol importante, yo te dije que hasta los tres años era súper importante y en la adolescencia también es súper importante, porque están en periodo, el mayor periodo de crecimiento está ahí, entonces ahí sí también a lo mejor el refuerzo sí o sí, independiente que también a lo mejor si el niño es medio mañoso lo podemos dar en el transcurso de los otros años de vida en el fondo, preescolar, en escolar, etc. Buenísimo, interesante entonces los productos que hoy día existen para potenciar, mejorar la defensa, desde los multivitamínicos también hoy día en el mercado hay productos probióticos y algunos probióticos con prebióticos también, de tal manera que hoy día existen las herramientas como para poder cuidarnos y no olvidar que aparte los suplementos que podemos incorporar a nuestra vida, la alimentación sana es fundamental, hay que poner un énfasis ahí de que tenemos que preocuparnos desde lo que cocinamos día a día, ¿no es cierto Katy? Sí, pues no solo la alimentación, el ejercicio estimular a los niños, las horas de descanso de los niños son importantes para formar esta microbiota intestinal en el fondo y también obviamente la parte emocional, es todo un juego en general, nosotros tenemos que cuidar a nuestro hijo en etapas tempranas como como un cristalito, no un cristalito que en el fondo no lo dejemos que le pase nada, sino que a comportarle todas las cositas para que en realidad él después más adelante tenga las herramientas necesarias para cuidarse solito en términos inmunológicos y en términos psicológicos también. Un todo integral, muchísimas gracias Katy por estar hoy día con nosotros en el programa, un gran abrazo y esperamos verte pronto. Nos vemos, muchas gracias, hasta luego. Chao, gracias. Chau.